Todos los días tomamos decisiones, por nuestros pequeños, para que su mundo sea tan suave como ellos. Yo elijo enseñarle a quererse a sí misma. Yo elijo mostrarles la bondad de los demás. Elegimos enseñarles que el amor nos hace una familia. Elegimos valorar cada momento. En Johnson's elegimos creer en el poder inmenso y transformador de la suavidad. Es por eso que hemos mejorado por dentro y por fuera. Todo lo que hacemos y todo lo que elegimos es tan suave como el mundo que deseas para tu bebé. Gracias. Gracias. Gracias.